Si es que quieres ser tan bueno, si lo sueñas de verdad, inténtalo, empiésalo, seguro y veloz. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta vida es una guerra por ganar, aunque llegues a la meta, corre más. El justo cae pero se vuelve a levantar, el amor la fórmula infalible. No te apanes bien y ya, vive como desearías que sea tu mañana. Enfoca bien tu realidad, si tus palabras son verdad, vendrá la oportunidad. Sueña siempre, sueña intenta y así pronto triunfarás. Hazlo todo con amor y pon mucha atención. Sueña siempre, sueña intenta y así pronto triunfarás. Confío en ti, lo lograrás, no pares de correr. Sueña siempre, sueña intenta y así pronto triunfarás. Hazlo todo con amor y pon mucha atención. Sueña siempre, sueña intenta y así pronto triunfarás. Confío en ti, lo lograrás, no pares de correr. Suena siempre, sueña intenta y así pronto triunfarás. Absalto todo con amor. ¡Gracias por lo que vean! ¡Suscríbete! Sueña siempre, sueña intenta y así pronto triunfarás Hazlo todo con amor, sin pon mucha atención Sueña siempre, sueña intenta y así pronto triunfarás Confío en ti, lo lograrás, no pares de correr Sueña siempre, sueña intenta y así pronto triunfarás Hazlo todo con amor, sin pon mucha atención Sueña siempre, sueña intenta y así pronto triunfarás Al despegar no pararás, muy lejos llegarás Gracias por ver el video